3. Miren este simpático paralelo que ilustra claramente cómo cambian las cosas en 30 años. ¿Y qué tal la furia de este turista que no logra acomodar su equipaje? Una divertida burla a los maridos díscoros. ¡Mucho descarado! Un mensaje para quienes acostumbran a festejar con excesos la Navidad. Un video para quienes no están muy contentos con la suegra. Típico. Y para el final, un video dedicado a las ondulaciones que registra el puente de Isgaura en Santander. ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Hasta el martes! ¡Que descanse!